Póquer. A veces las cartas te hacen vivir una travesía por el desierto. A veces te llevan al fin del mundo. ¿A dónde te llevarán tus cartas? Regístrate ahora y consigue tu bono de bienvenida de hasta 500 euros en PartyPóquer.es Bueno, se acabó este EPT de Barcelona, temporada 9, etapa 1, Barcelona. Y nos acompaña el flamante vencedor, Mikelipoval. Bueno, Mikelipoval, primero de todo, felicitaciones, gran resultado. Muchas gracias, me lo aprecio. Mikelipoval, fue una tabla muy difícil, con muy grandes nombres, muy buenos jugadores y, finalmente, todo fue bueno. Sí, fue una tabla muy difícil, especialmente si tomamos en consideración que fue el sexto día del torneo, y todos estaban muy cansados, y hubo unos pocos grandes nombres en la tabla final. Sí, fue difícil. Bueno, nos dice que ha sido una mesa al final muy dura, especialmente a partir de que se quedaron cuatro max. Todo el mundo estaba muy cansado, ayer jugaron hasta la una de la madrugada, entonces todos venían muy cansados, pero bueno, al final las cosas salieron bien. Mikelipoval, ¿hay algún punto en el que pensaste, que realmente no puedo hacer eso, que realmente no puedo ganar? Sí, fue un punto, cuando nos dejamos tres max, y empezó a crecer mi stack, mi stack empezó a crecer. Bueno, le preguntamos si hubo algún momento en el que realmente se consideró, considero que podía, conseguirlo, nos dijo que sobre todo cuando se quedaron tres max, él puso toda la presión y consiguió hacer crecer su stack, y al final pues las cosas salieron bien. Mikelipoval, ¿tienes la sensación de que después de la cena, los otros dos jugadores no estaban tan concentrados como antes? Sí, claro, es verdad, no sé por qué ellos hacen eso, pero empezaron a hacer diferentes cosas divertidas, como las cosas, y como ririendo de nada, pero es un evento principal, tienes que estar concentrado, pero fue su iglesia, ellos hacen eso, por eso se empujó como siete, por eso se empujó como nueve, seis, por eso se empujó como nueve, por eso. Bueno, nos dice que después del break de la cena tuvo la sensación que los otros dos jugadores no venían tan concentrados, empezaron a jugar con los gorros, a reír, y bueno, él aprovechó ese momento para poner más presión y pues aprovechar esa falta de concentración de los otros jugadores. Bueno, le damos las gracias a Mikelipoval por atendernos con tanta amabilidad, ha atendido a muchísimos medios antes de nosotros, y bueno, pues están muy cansados después de tantas horas, nosotros vamos a subir este vídeo con la entrevista a nuestro ganador, y enseguida cerramos cuatro detalles en nuestro seguimiento. Hasta luego y gracias por estar ahí, como siempre.